¡Hola! Empezaremos haciendo un doblez igual que el que hemos visto antes, doblando igual. Recortamos con las tijeras por la parte de raya. Doblamos igual pero en una forma triangular. Con esta bola juntamos así. Y con esta otra le damos la vuelta. Cuando ya tenemos hecho esto, con esta punta hacemos igual. Cuando ya tenemos hecho esto, con esta punta doblamos. Y con la otra punta doblamos igual. Doblamos con esta punta así. Y con la otra así. Desdoblamos todo y con esta punta y estas hacemos así. Y con esta punta igual. Y con la otra doblamos igual. Queda esta forma. Ahora, con esta raya la metemos para arriba. Y con esta otra la ponemos también arriba. Cuando ya tenemos esto, doblamos igual pero para arriba. Y la otra para arriba. Cuando ya tenemos esto, el último doblen lo hacemos para abajo. Y el otro para abajo. Y el otro para abajo. Cuando ya tenemos esto, esta raya se pone aquí. Aquí. Donde esta otra raya se pone aquí. Donde esta otra raya se pone aquí. Cuando ya tenemos esta, hacemos esta otra. Cuando ya tenemos esta. Cuando ya tenemos esto, hacemos esta. La ponemos aquí. Y con la otra igual. Y con la otra igual. Cuando ya tenemos estas dos hechas, doblamos así. Cuando ya tenemos esto, desdoblamos. Hacemos la otra vuelta. Después hacemos la otra. Después hacemos lo máximo. Y la otra igual. Yaition. Natalia. Cuando ya teníamos estas acabadas, ahora la parte última, esta, la cabeza, la cara. Y ya tenemos nuestra...